... Ropa y calzado lideran la subida de precios del pasado mes. En octubre subieron un 9,7% coincidiendo con la nueva temporada. Le siguen los alimentos y las bebidas no alcohólicas que se han encarecido casi un 10% respecto al año pasado. Precios elevados que llevan algunas familias a replantearse las compras de cara a las navidades. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se sitúa en nuestra provincia en el 3,4%, una décima por debajo de la media nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 14 de noviembre. El presidente de la audiencia provincial valora el proyecto de la ley de amnistía. Establece una tesis que a mí me parece, de hecho yo personalmente considero que no es descabellada, desde luego, de que la amnistía sí que puede tener cabida dentro de la Constitución. Castilla y León vacunará a los mayores de 80 años contra el herpes tóster a partir de 2024. Una inversión cercana a los 400 euros por paciente, con los que la Junta espera contrarrestar el gasto de una afección cutánea muy dolorosa que puede ser inhabilitante en edades avanzadas. Hasta el 26 de noviembre, la avenida del Agueducto acoge la vigésima octava edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Los libreros se oponen al cambio de ubicación. Si es para ir a escondernos a otro lado, yo para mí no tiene ningún interés. Solo podemos ir a sitios donde nos renta montar 17 días a la feria. Memories es el regreso del grupo segoviano Hijos de Oberón, una selección de algunos de los mejores temas de su trayectoria que empezó en 2007 y que retoman ahora con este disco ya disponible en formato físico y en plataformas digitales. Dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional se han reunido hoy en Segovia. Clubes de segunda y del fútbol no profesional como gimnástica segoviana, turégano o unami han acudido a las charlas del jefe de gabinete de presidencia de la Liga y del director general ejecutivo. Una cita dentro de los actos del centenario de la Federación de Castilla y León. El piloto segoviano Hugo Herranz Rubio ha participado con la selección de Castilla y León en el Campeonato de España por Autonomías en Talavera. Con sus puntos ha contribuido al magnífico quinto puesto del Combinado Regional. Es uno de los deportistas más prometedores de Castilla y León. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflacción se sitúa en nuestra provincia en el 3,4%, una décima por debajo de la media nacional. Apenas un mes para la llegada de la Navidad, en la calle reconocen que los elevados precios de alimentos y ropa están forzando a muchas familias a replantearse las compras de cara a las celebraciones. En este mes de octubre han vuelto a subir los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se ha notado en especial en el aceite y en las frutas. El capítulo que más ha incrementado los precios por la nueva temporada es ropa y calzado, en el que los precios se han incrementado un 9,6%. Con estas perspectivas, los segovianos se preparan para afrontar unas Navidades diferentes. Muchas personas nos decían que estaban adelantando las compras y otras que tendrán que ajustarse el cinturón en la mesa y en los regalos. Pues nada, miraremos a ver el presupuesto y nos ajustaremos al presupuesto. Más reducido tiene que ser, porque los sueldos son iguales y claro, no se llega a todo. Celebrar todo, pero de otra manera. Es decir, si antes comían no sé qué, pues o un poco menos o alguna cosa tienes que quitar. Yo lo voy haciendo y lo voy guardando. Yo no hago extravagancias de nada, de nada. Porque no puedo ni debo tampoco. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El día Segovia punto es. La inflación y los tipos de interés van a seguir lastrando las economías familiares en los próximos meses. Los expertos creen que estamos en un momento delicado en el que hay que apostar por el ahorro, por mínimo que este sea. Y estudiar muy bien dónde colocamos el dinero. Si hay una palabra que define el tiempo económico que vivimos, esa es incertidumbre. Todos los expertos coinciden. No favorecen a nadie, salvo quizá a los gobernantes, pero desde luego no a los empresarios, los trabajadores y los consumidores. La inflación, el aumento de los tipos de interés conllevan una pérdida de poder adquisitivo. Pero ¿cómo hacerle frente? Si sabemos interpretar qué es lo que está ocurriendo, vamos a poder tomar las decisiones correctas en nuestra economía para que no salgamos mermados de esta situación. Y eso pasa inevitablemente por ahorrar lo que se pueda. Este es un tiempo más para el ahorro que para el consumo. Y también por ser realistas, porque los tipos de interés en negativo no van a volver. Es cuando estábamos en una situación anómala, donde había dinero gratis y donde estábamos dopados financieramente. Y no solo los ciudadanos, las empresas también sufren las consecuencias de estos tiempos convulsos. Y así se lo han contado a los empresarios de Valladolid. Es muy importante que los empresarios tengan un marco en el que desempeñar su labor. Y esto no siempre son las cosas que todo el mundo piensa. Bajada de costes o bajada de impuestos. No, no, no. También la seguridad jurídica. Para que el empleo crezca y con él el resto de índices económicos. El respaldo al polígono de los itales de Bernuide Porreros fue una de las actuaciones que destacó ayer el delegado de la Junta en su comparecencia en las Cortes. A menos de dos meses, para concluir 2023, José Luis Antmerino hizo balance de 2022, destacando los trámites para la ampliación del Hospital General de Segovia. Intervenciones en carreteras como la CL-601, trámites como el de la recarga del Carracillo, el reinicio de las obras del Instituto de San Lorenzo o el impulso al polígono de los itales marcaron a juicio de San Merino las actuaciones de la Junta en Segovia en 2022. Segovia sigue siendo la única provincia de toda Castilla y León que carece de un plan industrial de desarrollo. Lo cierto y verdad es que nos han dado unos centimillos de euros para llevar a cabo unos estudios, para tenernos entretenidos. Yo creo que ya es algo más que una intención. Yo espero que a primeros de año estemos ya con el proyecto de urbanización y licitación en Bernuí. Prado del Hoyo va un poco más despacio, pero bueno, evidentemente es mucho más complejo. Muy crítico en materia sanitaria el procurador de Ciudadanos, que habló de colapso en el Hospital General, con 40.000 pacientes menos en consultas externas. Un 25% menos de actividad en las consultas del área médica y que eso ha supuesto un brutal incremento de la lista de espera. El sistema de cómputo de la lista de espera ha cambiado de 62,41 días. Esa es la demora media. Es que el gasto en conciertos ha pasado de 4.430.000 a 6.149.000. Hay uno muy especial, por un millón y medio de euros, que es el concierto con una clínica privada para la radioterapia pública, que está concertada en tanto se amplía el hospital. Antes de que acabe el año, anunció el delegado, podrían estar licitadas las obras para la conclusión del Centro de Salud Segovia 4. La Consejería de Sanidad comenzará a vacunar a los mayores de 80 años contra el herpes zóster a partir del próximo año de 2024. Esta infección producida por la reactivación del virus de la varicela es mucho más frecuente en personas con un sistema inmunitario debilitado. Por eso la nueva estrategia incluye también a las personas que ya han sufrido la popularmente conocida como culebrilla. El herpes zóster es una afección cutánea, pero produce dolores tan intensos que pueden incluso impedir el sueño o la correcta alimentación. A veces el herpes zóster afecta a zonas especialmente graves o dolorosas, como pueda ser la cara, dificultan la correcta nutrición de nuestros mayores, que es tan importante, y puede producir graves dolores de cabeza. Su incidencia es mayor en edades avanzadas. Nuestras defensas están más cansadas y permiten que ese virus, que es el virus de la varicela, que la mayoría hemos padecido y que está cantonado en nuestros nervios, no puede ser sujetado por ese sistema inmunitario débil y produce los brotes que clásicamente se ven como ampollas en el territorio de un nervio, que por eso popularmente se conoce como culebrilla. A largo plazo los efectos pueden ser irreversibles. Si además ese brote se produce en el territorio de un ojo, puede llegar a producir hasta una ceguera. Por eso la Consejería de Sanidad comenzará a vacunar a los mayores de 80 años a partir de 2024. También a las personas que hayan tenido al menos dos episodios anteriores. Nos hace pensar que están en riesgo de padecer un tercero. Cuando se habla de salud pública no se habla de gasto en salud, se habla siempre de inversión. Una inversión que ronda los 400 euros por paciente. Son cerca de 30.000 las personas a las que llegará esta campaña de vacunación. La proposición de ley de amnistía ya está en el Congreso. La ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en solitario. Afectaría a todos los implicados en el proceso. Eso supone que quedarían sin cargo 300 independentistas y más de 70 policías que tienen causas abiertas por la represión del referéndum. El texto de la proposición de ley defiende que la amnistía tiene una doble legitimidad. Por un lado la constitucionalidad de la medida y por otro la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general. Es la justificación del preámbulo al que le siguen 16 artículos que acotan la medida desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Establece la extinción de responsabilidad penal administrativa y contable de los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña. Exonera los delitos de la consulta de 2014, del referéndum ilegal de 2017 y de las protestas tras las revueltas por la sentencia del procés. Beneficia a más de 300 independentistas, entre ellos los líderes políticos, cargos intermedios y funcionarios. También se aplicará a los miembros de Tsunami Democrático y de los CDRs procesados por terrorismo. Termina con la inhabilitación de los indultados y elimina las órdenes de búsqueda y captura de los prófugos como Carlas Puigdemont. Además, no tendrán que devolver el dinero que le reclama el Tribunal de Cuentas por desviar fondos públicos para el referéndum. También podrían acogerse a la medida agentes de policía con causas abiertas por la represión del 1 de octubre. La proposición recoge que la amnistía se aplicará a cada caso en un plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor y que no podrá suspenderse al presentar recursos judiciales. Del proyecto de ley de amnistía hemos hablado con el presidente de la Audiencia Provincial. Ignacio Pando entiende que la tesis que se plantea en el preámbulo del texto puede tener cabida en el marco constitucional. A mí me parece que en cuanto al aspecto técnico, por así decirlo, de la constitucionalidad o no, establece una tesis que a mí me parece, de hecho yo personalmente considero que no es descabellada, desde luego, de que la amnistía sí que puede tener cabida dentro de la Constitución y da una serie de argumentos. Hay otros sectores de la doctrina, otros profesores universitarios, juristas, que están en contra. Entonces es una cuestión que en su momento, si acaso, valorará el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional, si llega el recurso, que me imagino que recursos va a haber con toda seguridad. Con lo que no está en absoluto de acuerdo es con la mención que el acuerdo entre PSOE y Juntsa hace a la politización de la justicia. Asociaciones de jueces, decanos de un buen número de provincias y presidentes de audiencias, entre ellos el de Segovia, han emitido comunicados en los que señalan que es una intromisión en la independencia judicial y que quiebra la separación de poderes. Si parten de esa base, entenderán que entre las resoluciones que han acordado las resoluciones judiciales, que son prevaricadoras, entonces estarían imputando a los jueces actividades delictivas. Unos grupos políticos vayan a decidir que unas sentencias que se han dictado con arreglo al derecho que existe son injustas según su criterio, es algo que no permite la separación de poderes. O sea, el legislador tiene la facultad de hacer las leyes. Quienes tienen la obligación constitucional y el deber de interpretarlas y ejecutarlas son los jueces. Entonces, lo que no se puede luego, es decir, y ahora como la sentencia que ha aplicado una ley no me gusta, pues entonces la modifico. Esta semana podría darse luz verde a la licencia de uso del edificio de los juzgados de Segovia. De esta forma, el traslado hasta la nueva sede se realizará entre el 15 y el 20 de diciembre. Aquí funcionarán todas las sedes judiciales de Segovia, a excepción de la audiencia provincial, que se quedará en el Palacio de la calle de San Agustín, con una plantilla de solo 10 personas. El nuevo edificio de juzgados fue inaugurado el 3 de abril, justo antes de las elecciones, pero no entrará en funcionamiento hasta ocho meses después. Dura varios días porque, claro, hay que mover todo de todas las oficinas, sobre todo los sistemas informáticos, y llevarlos al nuevo edificio, y archivos, y papel, y demás. Hay que hacer un traslado teniendo en cuenta que el trabajo sigue existiendo, esto es que el juzgado de guardia tiene que seguir realizando sus funciones, o que el juzgado de violencia de género también, es decir, que hay actividades que tienen que seguir desarrollándose. Entonces, por eso se necesitan varios días. Hasta el 26 de noviembre, la avenida del acueducto acoge la 28ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Siete librerías, tres de ellas segovianas, acercan al público alrededor de 40.000 títulos. Todo una oportunidad para aquellos que buscan joyas de la literatura. La familia Telerín, trucos de magia para ligar, o clásicos como Tintín. Multitud de temáticas tienen cabida en los cerca de 40.000 ejemplares que han llegado a la avenida del acueducto con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Una de las joyas que tenemos, ya destacando más el tema local, es un cancionero de Agapito Marazuela. Es una primera edición del año 64 y esta edición además está firmada por él. Tengo por ahí una primera edición de García Lorca, de las que se editó en Argentina. Ejemplares con precios muy variados que parten de un euro y superan en algunas ocasiones los mil. Los siete libreros participantes reconocen que su público es muy variado. Hay gente que es para estudios, otro que es coleccionismo y otro simplemente que busca una joya. Y casi todos insisten en que si este año es el último en la avenida del acueducto, se replantean continuar participando en la feria. Si es para ir a escondernos a otro lado, yo para mí no tiene ningún interés. Va a ser muy positivo. Podemos tener mucho amor por los libros y tal, pero no deja de ser un negocio y es nuestro sustento. Entonces solo podemos ir a sitios donde nos renta montar 17 días a la feria. Hasta el próximo 26 de noviembre tienen la oportunidad de recorrer esta feria y llevarse a casa alguna de estas joyas para luego disfrutar de su lectura. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. La Catedral abrirá de nuevo a las visitas la Sala de Santa Catalina el próximo 1 de diciembre. Este es el aspecto que presentaba antes de acometerse el nuevo proyecto de musealización de este espacio situado bajo el cuerpo bajo de la torre. En ella se podrá ver una selección de 73 objetos de liturgia y en otra vitrina se expondrá la vestimenta restaurada del infante Don Pedro cuyo sepulcro se encuentra en el centro de la sala. Se podrá además ver un audiovisual sobre la historia del infante, hijo de Enrique II, cuyos restos han sido recientemente analizados. Dentro de los actos del centenario de la Federación de Castilla y León de Fútbol hoy ha tenido lugar en Segovia un encuentro sobre gestión de fútbol profesional. Clubes de segunda y del fútbol no profesional como Gimnástica Segoviana, Turegano o UNAMI han acudido a las charlas del jefe de gabinete de presidencia de la Liga o del director general ejecutivo. Aprender de las experiencias de los clubes que están y han estado en el fútbol profesional establecer puentes seguros desde el no profesionalismo hacia esa otra esfera superior era el objetivo del encuentro que la Federación de Castilla y León ha organizado en Segovia. Si el fútbol no profesional crece, el salto del fútbol profesional al fútbol no profesional es menor y es uno de los retos que tenemos. Los protagonistas de la región, el segoviano Óscar Mayo, director general ejecutivo de la Liga o el que fuera gerente del Numancia y hoy jefe de gabinete de presidencia de la máxima competición, Víctor Martín. Tenemos aquí a dos personas muy importantes dentro de la Liga de Fútbol Profesional dentro de la Asociación Española de Fútbol hemos tenido una representación también importante y yo creo que el fútbol de Castilla y León siempre se escucha donde se tiene que escuchar y nuestra opinión siempre es tenida en cuenta. Y aunque los retos de la Liga en el mundo tienen otras miras como buscar equipararse con la Premier League Es verdad, la Premier League factura más que la Liga y ahí debe haber un gap pero lo que no puede ser es que clubes ingleses en este caso estén perdiendo de manera constante 200, 300 millones de euros todos los años porque eso al final inflaciona los salarios de todos porque todos competimos, sobre todo los grandes clubes, en un mismo mercado europeo. Encuentros como este sirven de referencia para marcar el camino a los clubes que aspiran a llegar a esa escala profesional. El Big Mac Tabanera Lobos de Rugby se ha estrenado ante sus aficionados con una derrota 15-33 ante Veterinaria El equipo segoviano aún no había podido debutar en casa por la negativa de varios clubes a jugar en nuestra ciudad El RAC Lobos ha incorporado un jugador francés y otro chileno para intentar mantener la categoría. El Big Mac Tabanera Lobos de Rugby ha tenido que esperar a la quinta jornada para debutar ante sus aficionados. Al competir en la segunda regional de Madrid los equipos pueden negarse a jugar en Segovia. Una gozada volver a la albuera, poder jugar en casa delante de la afición que la verdad que es una gozada, se portan súper bien con nosotros siempre. Y bueno pues también agradecer a Veterinaria que haya podido venir, que haya querido venir y nosotros seguimos invitando a los equipos de Madrid a venir a jugar con nosotros. El conjunto segoviano caía derrotado en la ciudad deportiva de la albuera 15-33 ante Veterinaria, uno de los favoritos del grupo. Tras una excelente primera parte que concluyó con empate a 12, los madrileños impusieron su veteranía para llevarse el partido. Hemos tenido una muy buena primera parte, la segunda parte parecía que íbamos hacia arriba. Cuando hemos metido el golpe de castigo nos hemos acercado a cuatro puntos, pero bueno pues los diez últimos minutos nos han podido. Nos ha podido la tensión, nos ha podido los nervios, el equipo se ha venido abajo y bueno pues eso es seguir entrenando, seguir trabajando. El Real Globo se ha incorporado a nuevos jugadores para completar la plantilla. La última incorporación era nuestra apertura, nuestro número 10, pues un chico que viene de jugar en Francia a un muy buen nivel, pues se nota, se nota. Al final es la última pieza que tenemos de incorporación, también un chaval chileno. Entonces bueno, yo creo que ya las piezas están, ahora hay que coger esta fase final, esta segunda mitad de la primera parte de la temporada y a currar, que es lo que toca. El equipo segoviano continúa buscando su primera victoria en la categoría. El piloto segoviano Hugo Errán Rubio ha participado con la selección de Castilla y León en el Campeonato de España por Autonomías que se ha celebrado en Talavera. Con sus puntos ha contribuido al magnífico quinto puesto del Combinado Regional, por delante incluso de la Comunidad de Madrid. Hugo Errán participaba en la modalidad de 85 centímetros cúbicos, finalizando vigésimo primero en la primera manga y décimo noveno en la segunda. También formaban parte del equipo Lorenzo Solo Zabal y el abulense Carlos Martín, que acabó segundo en una de las carreras. El joven piloto segoviano continúa quemando etapas en su formación y sigue siendo uno de los deportistas más prometedores de Castilla y León. El grupo segoviano, hijos de Oberon, vuelve tras un parón y lo hace con nuevo disco Memories. Segovia suena a folclore, a rock y también a heavy metal gracias a grupos como ellos. Son hijos de Oberon, los segovianos regresan tras un parón con Memories, un disco que recoge lo mejor de su carrera. Es un disco de rarezas y eso quiere decir que hemos metido un batiburrillo de cosas que siempre hemos querido meter, pero que no entraban en un disco convencional. Y además hemos reeditado un par o tres de canciones del primer disco que sacamos, que fue Prisionera de Agujas. Y además hemos metido un par de temas en modo karaoke para que la gente lo pueda cantar en el coche, que eso está siempre bien. Y aparte también hemos metido un tema, el cual es Última Gota, que sacamos como single. Porque no es fácil resumir más de 15 años de música. Hijos de Oberon ha pasado por algunos cambios y sus propios componentes admiten que sus vidas también han cambiado. Ya no son los jóvenes metaleros que eran, eso sí, solo por fuera. Porque talento tienen para rato. Al día siguiente, habiendo dormido tres horas, tienes que despertar, tienes que hacer tus labores. Y no tienes tiempo de ensayar, no tienes tiempo de viajar, no tienes tiempo de hacer nada. Y antes todos vivíamos en la misma localidad y han pasado pues eso, 15, 18 años, cada uno vive en distintas provincias. Y es todo mucho más complicado. Entonces, claro, tienes que gastar muchos más recursos de ti mismo para poder sacarlo adelante. Hemos echado un par y hemos dicho, vamos con este trabajo y a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa no, vamos con las expectativas altas y con ganas otra vez. Con una edición limitada de 100 unidades han sacado el disco a la venta en formato físico. Aunque también está disponible ya en plataformas digitales. Y para escucharles en directo no queda nada, porque prometen gira para 2024. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas. La información regresa a las 9 con Victoria Domínguez. Hasta entonces. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1. Abierta a mediodía, fines de semana y festivos frente a la casa de los picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Buenoloto ha sido la formada por los números 7, 10, 12, 16, 34 y 46. El complementario el 29 y el reintegro el 2. Inmersa la previsión meteorológica en general en unos días de temperaturas elevadas para la época. La previsión para mañana en la provincia sigue una línea estable en cuanto a lo que marque el mercurio. Las medias que encontramos en la zona noreste entre los 8 de mínima y los 17 de máxima marcarán la estabilidad en la que se moverá la jornada. En algunas localidades como Escalona del Prado o Mozoncillo las máximas alcanzarán los 19 grados, que terminará marcando la tónica común en toda la zona centro y en las localidades más próximas a la capital. Llama la atención por atípica la mínima de Cuellar con 4 grados en las primeras horas del día. En definitiva, y quizá en contraste con las temperaturas máximas, espera un día nuboso, con intervalos también nubosos de nubes bajas. Una tónica que irá disminuyendo según caiga la tarde. Las temperaturas, como pueden comprobar, sin cambios o en muy ligero descenso. Vientos del suroeste. Con esa nubosidad acentuada en localidades como Navafría o Pradena, en Segovia capital la jornada se estabilizará entre los 8 y los 19 grados, en un día en el que los principales cambios estribarán en la nubosidad, porque siguiendo la tónica, los cielos irán pasando de muy nubosos en las primeras horas a prácticamente despejados en la noche. En el avance de la predicción, la lluvia volverá a hacer acto de presencia el jueves, con chubascos dispersos y débiles y unas temperaturas estables con respecto a la jornada de mañana. Para el viernes habrá un ligero descenso en las máximas, más apreciable, mientras que el sábado lo que descenderán serán las mínimas hasta los 5 grados, alcanzando las máximas los 20, sin nubes y sin rastro ya de chubascos.